Un alto horno es una instalación industrial dedicada a la producción de arrabio. El arrabio es un material que está formado prácticamente por hierro metálico y contiene entre un 2 y un 4% de carbono. Este carbono le proporciona un punto de fusión más bajo que el del acero, pero a la vez una gran fragilidad. El alto horno es el elemento central de una instalación de siderurgia integral, es decir, una instalación industrial que produce acero a partir de minerales de hierro. Por otra parte, existen multitud de acererías que producen acero directamente de chatarra férrica. En España, hace más de dos siglos que existen altos hornos. Se han llegado a construir en puntos tan distantes como Marbella, Sevilla o Almería en el sur, o Liérganes, la Cavada, la Felguera o Mieres en el norte. Durante el siglo XX ha habido tres puntos con una gran actividad siderúrgica. Sagunto, en Valencia, Asturias y el País Vasco. En la actualidad, tan solo sobreviven dos altos hornos en la localidad asturiana de Beriña, cercana a Gijón, propiedad de la multinacional ArcelorMittal. Un alto horno es un horno de cuba, es decir, un horno de gran altura y pequeño diámetro. En la parte superior del horno se encuentra el tragante, el elemento que permite la entrada en el interior del horno de todo lo necesario para producir arrabio, es decir, mineral de hierro, carbón de coque y fundente, piedra caliza. Este tragante dispone de una válvula que impide la salida a la atmósfera de los gases del horno. En la parte superior de la cuba se encuentra la boca. La parte central sería la cuba propiamente dicha. Y poco más abajo se encontraría el vientre, el punto en donde se unen los dos troncos de cono. Por debajo del vientre se encuentra la zona denominada etalages, palabra de origen francés. Y por debajo de estos, el crisol. El crisol es esa parte del horno en donde se concentran el arrabio fundido y las escorias fundidas. En esa zona de separación entre crisol y etalaje se encuentran las toberas, tubos por donde se inyecta aire caliente a presión que aviva la combustión. Estos tubos cogen el aire de un anillo que rodea el horno. En la parte del crisol cercana a las toberas se encuentra la bigotera para la escoria, que es el canal que permite la salida de esta escoria fundida, formada por silicatos de calcio, hacia los cucharones y los cubos, que después permitirán su extracción del alto horno y su eliminación. En la parte opuesta del crisol se encuentra la piquera para la rabio, que descarga la rabio, o bien en grandes calderos o bien en vagones torpedo. Estos torpedos son depósitos aislados mediante ladrillos refractarios que impiden que la rabio se enfríe en su viaje desde el alto horno hasta la acerería. La acerería puede estar a una distancia de algunos kilómetros de esa instalación del alto horno. Al lado del alto horno podemos ver estos cilindros verticales de color naranja que son las torres de Cooper. Son los recalentadores del aire que se ha de inyectar en el alto horno. Lo hacemos llegar por estos tubos azules hasta las toberas. Aquí podemos ver el crisol y como por un lado tenemos la bigotera para la escoria y por el otro lado la piquera en un punto, en un nivel inferior, para el arrabio. Al lado del alto horno se disponen las tres tolvas de los elementos que se han de introducir en el horno y el sistema de elevación. En una tolva se coloca el carbón de coque, que es el combustible del alto horno. En una segunda tolva, el mineral de hierro formado por óxidos de hierro. Y en una tercera tolva, el fundente utilizado, que está formado por piedra caliza. Mediante los mecanismos adecuados, estos tres componentes, de forma alternativa, se van cargando en el skip, que es una vagoneta que circula por una vía inclinada, un plano inclinado, arrastrada por cables de acero. En este caso, se han representado dos planos inclinados con dos skips. Cuando el skip llega a la parte superior del tragante, se inclina para verter el contenido en el interior. En la parte superior del horno, en un nivel inferior al tragante, junto a la boca, están los tubos de salida de gases. Estos gases de alto horno, aparte de estar calientes, tienen gases combustibles que permiten calentar el aire de entrada en el alto horno, mediante las llamadas torres de couper. En el interior de estas torres se queman los gases que se envían a una chimenea que no está aquí representada y a la vez transfieren este calor al aire que se introducirá mediante las toberas en el alto horno. Unos dispositivos adecuados, unos compresores, envían este aire hacia las toberas a una presión inferior a dos atmósferas, normalmente en torno a una atmósfera. Este aire permitirá avivar la combustión. Aquí podemos ver cómo las toberas se encuentran en un punto ligeramente superior a la bigotera que permite la salida de la escoria fundida. A continuación, pasamos a describir la obtención de los diferentes materiales que utiliza el alto horno, el carbón de coque, los pellets de mineral y la caliza. Para obtener una tonelada de arrabio, de hierro fundido, necesitamos 1500 kg de mineral, 750 kg de carbón de coque y 225 kg de piedra caliza. Todos estos materiales se han de introducir a través del tragante en el horno mediante los skips que ya hemos descrito o las cintas transportadoras. Cada 10 minutos, poco más o menos, se introduce una carga de mineral, de coque o de piedra caliza. El mineral de hierro más utilizado es la hematita, óxido de hierro. El carbón de coque, por su parte, se forma con carbón que se ha destilado en hornos adecuados. El fundente, la caliza, es carbonato de calcio. En la parte superior del alto horno, la temperatura de los materiales llega a los 400 grados centígrados. En el centro de la cuba, esa temperatura se ha elevado hasta los 1000 grados centígrados. A esta temperatura, el CO2, resultado de la combustión del carbón de coque, se une a otra cantidad de carbono para formar monóxido de carbono. Esa substancia, el monóxido de carbono, es la responsable de la reducción de los minerales. Su avidez por el oxígeno es tan grande que es capaz de arrebatárselo a los óxidos, de forma que se forme hierro metálico. En la parte central del horno, en el vientre, la temperatura ya se ha elevado a 1200 grados. A esta temperatura se puede producir esta reacción de reducción. El óxido de hierro se combina con el monóxido de carbono para formar el hierro metálico y CO2. CO2 que de nuevo se recombinará con más carbono para formar de nuevo monóxido de carbono. Parte del carbón del coque se disuelve en el hierro metálico, formando ese 2-4% de carbono que contiene la rabia. Para producir mineral de hierro, primero se ha de arrancar de la naturaleza en las minas a cielo abierto mediante explosivos. Este mineral se tritura y se lava para aumentar la proporción que tiene de hierro, de óxido de hierro. Este polvo de óxido se aglomera con otros materiales para formar los llamados pellets a alta temperatura. Estas bolas de óxido de hierro permiten un mejor funcionamiento del alto horno. Para producir carbón de coque, primeramente se ha de extraer el carbón de las minas. En las galerías se utilizan rozadoras que arrancan el carbón de las vetas y lo depositan en cintas transportadoras que permiten su extracción al exterior. En las minas a cielo abierto se utilizan grandes excavadoras y camiones que transportan el mineral a los lavaderos. En los lavaderos se limpia y se envía desde aquí a los centros de coquización. En estos centros de coquización existen unos hornos especiales en donde se introduce el carbón molido. Pasado un tiempo, se extrae este carbón que ya se ha transformado en coque. Sale incandescente. Ha perdido las materias volátiles y tiene mayor consistencia. Para que no se queme inútilmente, se ha de apagar mediante potentes chorros de agua. Estos materiales ya preparados se envían a los elevadores de skips o a las cintas transportadoras. El horno funciona de forma continua. Su interior tiene gran temperatura, por eso los materiales están incandescentes. Cada seis horas, poco más o menos, se ha de producir el llamado sangrado del horno. Mediante una perforadora mecánica, se rompe el tapón de arcilla refractaria que cierra el crisol, dejando pasar a través de la piquera el arrabio fundido. Este material, el arrabio, en estado líquido, corre por unos canales refractarios para cargar o bien calderos o bien los vagones torpedo, que llevan el arrabio hasta las acererías. Del crisol del alto horno, también se ha de extraer, cada 20 minutos o media hora, la escoria fundida. La caliza se combina con los silicatos que forman las impurezas de los minerales. Esta escoria tiene un punto de fusión bastante más bajo que esas impurezas y a la vez una densidad más pequeña que la de la rabia. Por esta razón, sobrenada encima del mismo y por esta razón, la bigotera está en un nivel superior al de la piquera. Gracias por ver el video.